¡Ni un voto al PRI! 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 Tengo que dar claro que la vida en el Estado de México es el movimiento progresista. En cada municipio hay... El integrante de la Comisión Correo del Apoyo de Ustedes, aquí, en Cuantitón Iscari, Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! 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 ¡Es un honor estar con nosotros! Amigos, amigos... ¡Es un honor estar con nosotros! ...de Constitulán Iscari. Muchas gracias por su presencia. A todas, a todos. Vengo de nuevo... ...a informarles... ...sobre nuestro movimiento. ¡Quiero mi cocón! Quiero, primero... ...en el inicio de la jornada, el día de hoy... ...recordar... ...que hace... ...noventa y cinco años... ...se... ...aprobó... ...la Constitución vigente... ...1917. Y tenemos... ...que pensar... ...un momento... ...en la importancia que tuvo... ...esa Constitución... ...que fue la que recogió... ...los anhelos... ...las demandas... ...del pueblo... ...que participó... ...en la Revolución Mexicana. ...en esa Constitución... ...se establecieron... ...los derechos... ...individuales... ...las garantías individuales... ...y se establecieron... ...también... ...y fundamentalmente... ...los derechos sociales... ...el derecho... ...del pueblo... ...a la educación... ...el derecho del pueblo... ...al trabajo... ...y a un salario... ...remunerador... ...y también... ...hace noventa y cinco años... ...los constituyentes... ...dejaron... ...establecido... ...en el artículo 27... ...derecho... ...de la nación... ...sobre... ...los recursos naturales... ...el dominio de la nación... ...sobre el petróleo... ...y sobre todos los recursos naturales... ...de nuestro país... ...en esa constitución... ...está... ...el programa a seguir... ...para... ...transformar al país... ...desde luego... ...a la luz de los nuevos acontecimientos... ...pero ahí... ...en esa constitución del 17... ...está el camino a seguir... ...para lograr... ...actualmente... ...en nuestros días... ...el renacimiento de México... ...por eso... ...tenemos que recordar... ...ese hecho histórico... ...el día de hoy... ...y aquí... ...en Cuauhtitlán Iscali... ...aprovecho... ...para dar a conocer... ...a quien será... ...el consejero... ...jurídico... ...de la presidencia de la república... ...digo... ...que va a ser el consejero jurídico... ...de la presidencia... ...porque estoy seguro... ...de que vamos a volver a ganar... ...la presidencia de la república... ...quiero... ...antes de dar el nombre... ...quiero... ...dar a conocer... ...los antecedentes... ...he venido dando... ...nombres... ...de mujeres y de hombres... ...que me van a acompañar... ...en el gabinete... ...porque... ...esto no es labor... ...o trabajo... ...de un solo hombre... ...de un dirigente... ...se requiere de un equipo... ...así nos los ha enseñado la historia... ...debemos tener presente... ...que el mejor gabinete que ha habido... ...hasta nuestros días... ...fue el gabinete... ...del presidente Benito Juárez... ...el supo... ...reguerse... ...de lo mejor de su tiempo... ...de hombres que parecían gigantes... ...del Choro Campo, Guillermo Prieto... ...José María Iglesias... ...Sebastián... ...Miguel Erdo de Tejada... ...y muchos otros... ...y con ese equipo... ...se resistió... ...se enfrentó... ...la invasión extranjera... ...y se restauró... ...nuestra República... ...eso lo tengo presente... ...y por eso... ...he decidido... ...llamar a participar... ...como miembros del gabinete... ...a los mejores... ...mexicanos... ...mujeres y hombres... ...estén... ...donde estén... ...porque así lo exigen... ...las circunstancias... ...esto no es un asunto... ...nada más... ...de partidos... ...o de grupos... ...lo que está... ...en riesgo... ...es la nación... ...lo que... ...tenemos que poner por delante... ...siempre es el interés general... ...y el interés de la nación... ...el gran partido... ...que debemos defender... ...se llama México... ...por eso... ...he ido dando a conocer nombres... ...de quienes me van a acompañar... ...por ejemplo... ...para secretario de Gobernación... ...va a estar... ...Marcelo Ebrat... ...Casaldeo... ...para... ...secretario de Hacienda... ...un economista... ...extraordinario... ...Rogelio Ramírez de la O... ...Rogelio... ...es el primer mexicano... ...que se graduó... ...como doctorado en economía... ...en Cambridge... ...Inglaterra... ...además es un hombre sensible... ...que... ...va a significar el manejo... ...honrado... ...de las finanzas públicas... ...también... ...para algo que es tan importante... ...decidí... ...invitar a participar... ...al ex-rector Juan Ramón de la Fuente... ...va a ser el próximo secretario de Educación... ...y así... ...he venido dando a conocer nombres... ...y hoy... ...quiero dar a conocer... ...que el consejero jurídico de la presidencia... ...el que va a ser como... ...el faro... ...que... ...me indique... ...hacia dónde... ...se tiene que ir... ...para apegarnos siempre... ...a la Constitución... ...y a las leyes... ...va a ser... ...el... ...ex... ...presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...Genargo... ...Góngora Pimentel... ...el me va a ayudar... ...como consejero jurídico... ...porque vamos a aplicar... ...un criterio... ...que se puede resumir en una frase... ...nada... ...al margen de la ley... ...y nadie... ...por encima de la ley... ...eso es lo que va... ...a permanecer... ...dicho esto... ...pues ahora sí... ...paso... ...a informarles... ...que... ...seguimos... ...luchando... ...por la transformación de México... ...me da gusto estar aquí... ...en Cuauhtitlán, Iscali... ...arriba Cuauhtitlán, Iscali... ...como... 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 ...como decir... ...sobre lo que está sucediendo en el país... ...ya ustedes lo saben... ...ya todos... ...tenemos un diagnóstico... ...de lo que está sucediendo... ...y ahora lo que se necesita... ...es... ...el remedio... ...para ese mal... ...ya... ...no... ...hace falta... ...hablar de que... ...no hay trabajo... ...de que... ...cada vez hay más pobreza... ...de que cada vez hay más inseguridad... ...más violencia... ...se podría resumir diciendo... ...que estamos en franca decadencia... ...en el país... ...que estamos atravesando... ...una de las peores crisis... ...de la historia de México... ...y que lo que necesitamos... ...es... ...salvar al país... ...sacar a México... ...de la pobreza... ...sacar a México... ...de esta situación... ...de inseguridad... ...y de violencia... ...y por eso... ...es este movimiento... ...estamos... ...luchando... ...para que haya un cambio verdadero... ...se le puso... ...apellido al cambio... ...le agregamos... ...lo de verdadero... ...porque... ...ustedes ya saben... ...cómo han manoseado... ...cómo han desgastado... ...la palabra cambio... ...la han utilizado... ...con propósitos electorales... ...nada más... ...para llegar a los cargos públicos... ...y luego... ...se olvidan... ...de llevar a cabo esos cambios... ...es lo que se llama... ...gatopardismo... ...eso que... ...en apariencia... ...las cosas cambian... ...para seguir igual... ...nosotros... ...hablamos de un cambio verdadero... ...no es... ...que llegue otro partido... ...a la presidencia... ...sino que... ...se puedan llevar a cabo... ...reformas... ...que son indispensables... ...para... ...enderezar... ...el rumbo de la nación... ...si no hay... ...esas reformas... ...si no hay una transformación... ...de la vida pública... ...no vamos... ...a encontrar la salida... ...ni como pueblo... ...ni como nación... ...este régimen... ...de corrupción... ...de injusticias... ...de privilegios... ...se pudrió... ...ya... ...no funciona... ...no... ...funciona la política económica... ...baste decir que en 30 años... ...se han venido imponiendo... ...esta política económica... ...no ha habido crecimiento... ...económico... ...no ha habido progreso... ...llevamos 30 años... ...sin crecimiento económico... ...y por eso... ...no se generan empleos... ...si no hay crecimiento... ...no hay empleo... ...y si no hay empleo... ...pues no hay bienestar... ...y si no hay bienestar... ...no puede haber tranquilidad... ...y paz social... ...entonces hay que cambiar... ...la política económica... ...hay que cambiar también... ...la forma de hacer política... ...miren si no estamos... ...mal... ...ahora... ...hoy... ...nad más lo menciono... ...porque es muy evidente... ...va haber la elección... ...para... ...postular al... ...candidato del PAN... ...es una vergüenza... ...lo que se ha venido... ...dando a conocer... ...en estos últimos días... ...eh... ...entrega de despensas... ...para obtener los votos... ...en esta elección interna... ...si eso hacen... ...en una elección interna... ...imagínense... ...lo que hacen... ...en una elección constitucional... ...venden a su mamá... ...esto es un síntoma... ...de que la llamada... ...clase política... ...está podrida... ...y por eso... ...hablo... ...de una transformación... ...ya no... ...el político... ...ambicioso... ...prepotente... ...fantoche... ...mediocre... ...ladrón... ...que tanto daño... ...le ha hecho al país... ...se requiere por eso... ...una transformación... ...y en lo social... ...lo mínimo... ...miren cómo estamos... ...una monstruosa... ...desigualdad... ...económica y social... ...unos cuantos... ...lo tienen todo... ...la mayoría carece... ...hasta de lo más... ...indispensable... ...ahora... ...hay... ...gente que... ...mexicanos... ...que están padeciendo... ...porque no tienen para comer... ...así está... ...la situación en México... ...parte el alma... ...haber... ...tanta pobreza... ...por eso... ...no... ...veo yo... ...se los digo... ...de manera sincera... ...que sin... ...un cambio... ...verdadero... ...sin una reforma... ...de fondo... ...sin una transformación... ...podamos... ...sacar adelante al país... ...ya... ...no está... ...la situación... ...para maquillaje... ...para cambio... ...cosmético... ...se requiere ya... ...una transformación... ...y ese es el propósito... ...que tenemos... ...lograr... ...este cambio... ...verdadero... ...de manera pacífica... ...sin violencia... ...con la participación... ...organizada... ...del pueblo... ...de los ciudadanos... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...y vengo... ...a invitarles... ...a seguir adelante... ...tengan confianza... ...primero... ...tengan confianza... ...porque sí... ...se puede... ...mejorar... ...la situación económica... ...y social... ...en nuestro país... ...primero eso... ...no... ...conformarnos... ...no resignarnos... ...a que así nos tocó vivir... ...y que... ...si están malas cosas... ...es por la mala suerte... ...o por el destino... ...o la fatalidad... ...o porque Dios quiere... ...Dios no quiere... ...que nadie sufra... ...esto que está pasando... ...es por el mal gobierno... ...y tiene... ...remedio... ...podemos... ...mejorar la situación económica... ...y social del país... ...primero... ...piensen nada más... ...en cuántos recursos naturales... ...tiene nuestro país... ...a pesar de que lo han saqueado... ...por siglos... ...todavía... ...hay oro... ...hay plata... ...hay cobre... ...hay petróleo... ...hay gas... ...hay... ...un recurso que es... ...extraordinario... ...el mejor recurso de México... ...es su pueblo... ...bueno... ...noble... ...trabajador... ...pero además... ...tenemos presupuesto... ...que nos dicen... ...siempre... ...que no hay presupuesto... ...aquí ustedes... ...pues viven... ...en lo que es... ...el centro del país... ...la capital política... ...económica... ...cultural... ...religiosa de México... ...aquí... ...todo lo que es la... ...gran ciudad... ...de México... ...además... ...son ustedes los más... ...avispados... ...los... ...más... ...informados... ...además... ...los más interesados... ...en saber cosas... ...hoy domingo... ...a las 10 de la mañana... ...están aquí... ...bueno... ...pero si les pregunto... ...si saben... ...de cuánto es el presupuesto... ...nacional... ...de cuánto es el presupuesto... ...público... ...este año... ...nadie va a saber... ...decidme... ...y no porque no quieran saberlo... ...sino porque eso... ...no se dice... ...y es dinero... ...de todos... ...cuánto es el presupuesto... ...este año... ...3 billones... ...700 mil... ...millones de pesos... ...pero todo ese dinero... ...la mayor parte de ese dinero... ...siempre se queda arriba... ...se utiliza... ...para mantener... ...al gobierno... ...se destina mucho dinero... ...para... ...sostener al gobierno... ...sí sabemos que... ...es... ...el pueblo el que mantiene al gobierno... ...verdad... ...porque el presupuesto... ...es dinero de todos... ...que se reúne cada año... ...con lo que ingresa... ...por la venta de petróleo... ...al extranjero... ...y el petróleo es de la nación... ...es del pueblo... ...desde que ese... ...gran presidente... ...el general Lázaro Cárdenas... ...lo expropió... ...porque Porfirio Díaz... ...lo había entregado... ...a extranjeros... ...el general Cárdenas... ...lo recuperó... ...precisamente... ...utilizando... ...lo que... ...se estableció... ...un día como hoy... ...hace 95 años... ...de que... ...es la nación... ...la dueña... ...de los recursos naturales... ...de nuestro país... ...bueno... ...gracias a eso... ...se tiene presupuesto... ...miren cuánta visión... ...tenía el general Cárdenas... ...que han pasado... ...más de 70 años... ...de la expropiación petrolera... ...y hoy día... ...de cada peso... ...del presupuesto... ...casi la mitad... ...se obtienen... ...por la venta de petróleo... ...al extranjero... ...y también el presupuesto... ...se reúne... ...con los impuestos... ...que todos pagamos... ...porque hasta la gente más humilde... ...cuando compra una mercancía... ...contribuye... ...ahí va incluido... ...un impuesto... ...por eso... ...debe quedar claro... ...el presupuesto no es dinero... ...del gobierno... ...no es de los funcionarios... ...es dinero del pueblo... ...¿y qué sucede? ...que... ...la mayor parte de ese dinero... ...se queda arriba... ...y no... ...se distribuye... ...con justicia... ...nada más... ...la nómina... ...del gobierno... ...significa... ...erogar... ...un billón... ...de pesos... ...al año... ...pagar los sueldos... ...de todos los que trabajan... ...en el gobierno... ...un billón... ...de esos tres... ...billones... ...700 mil... ...un billón... ...es para pagar nada más... ...los sueldos... ...de los que trabajan... ...en el gobierno... ...y... ...desde luego... ...de esa nómina... ...se le paga... ...a maestros... ...y a médicos... ...y a otros... ...trabajadores... ...que cumplen... ...con una función social... ...pero también... ...de esa nómina... ...se le paga... ...los de mero arriba... ...que son... ...nada más... ...el tres por ciento... ...los que están... ...en la punta... ...de la pirámide... ...que se llevan... ...de esa nómina... ...más de doscientos mil millones... ...porque tienen sueldos... ...hasta de seiscientos mil pesos mensuales... ...tienen atención médica... ...privada... ...tienen... ...cajas de ahorro especial... ...se transportan... ...en aviones... ...en helicópteros... ...se dan la gran vida... ...pues todo eso... ...se va a terminar... ...y... ...¿qué nos va a permitir... ...ese ajuste... ...que se va a hacer... ...en el presupuesto... ...nos va a permitir... ...liberar fondos... ...al desarrollo... ...estamos pensando... ...que vamos a ahorrar... ...desde el primer año... ...por este plan de austeridad... ...porque se van a bajar... ...a la mitad... ...los sueldos... ...de los altos funcionarios públicos... ...y se van a terminar... ...con todos los privilegios... ...voy a dar el ejemplo... ...que voy a ganar... ...la mitad... ...de lo que gana... ...el que ostenta actualmente... ...la presidencia... ...de la república... ...y... ...voy... ...a trasladarme... ...eh... ...en... ...vehículo... ...por el país... ...como lo he venido haciendo... ...durante todo este tiempo... ...no van a haber aviones privados... ...en helicópteros... ...a ver... ...quién... ...este... ...va... ...atreverse... ...a moverse... ...en avión... ...privado... ...helicópteros... ...y el presidente... ...no lo va a hacer... ...bravo... ...vamos a poner... ...el ejemplo... ...no puede haber... ...gobierno rico... ...con pueblo pobre... ...esto nos va... ...a permitir... ...ahorrar... ...desde el primer año... ...300 mil millones... ...y vamos a obtener... ...otros... ...300 mil millones... ...con el combate... ...a la corrupción... ...eso... ...porque es mucho... ...el dinero... ...que se va... ...por el caño... ...de la corrupción... ...hacer una obra... ...que cuesta... ...10 millones... ...la cobran... ...en 20... ...30... ...hasta en 50 millones... ...es tanta la ambición... ...para llegar a los cargos... ...porque... ...que nada más... ...llevan la idea... ...de... ...hacerse grandes... ...con la riqueza... ...mala vida... ...todo eso... ...se va a terminar... ...vamos a limpiar... ...de corrupción... ...el gobierno... ...de arriba... ...hacia abajo... ...vamos a hacer un acuerdo... ...entre todos los mexicanos... ...para poner por delante... ...un valor... ...que tenemos... ...pero que ha sido relegado... ...la honestidad... ...le vamos a dar... ...el sitio que merece... ...la honestidad... ...el lugar... ...que merece la honestidad... ...porque... ...lo que más... ...ha dañado a México... ...ha sido la deshonestidad... ...de los gobernantes... ...eso es lo que ha dado... ...al traste con todo... ...la ignorancia... ...vamos también... ...combatiendo la corrupción... ...ahorrar... ...calculo... ...300 mil millones... ...de modo que vamos a disponer... ...de 600 mil millones... ...y con ese dinero... ...es que vamos a enfrentar... ...la actual crisis... ...con ese dinero... ...es que vamos a reactivar... ...la economía... ...vamos a rescatar... ...el campo del abandono... ...vamos a impulsar... ...la pequeña... ...la mediana empresa... ...el pequeño... ...mediano comercio... ...vamos a crear... ...un millón... ...doscientos mil empleos... ...que son los que se requieren... ...estamos... ...creando... ...desde hace 15 años... ...sólo... ...quinientos mil empleos... ...y se requieren... ...un millón doscientos mil... ...quiere decir... ...que cada año... ...700 mil mexicanos... ...sólo tienen tres... ...caminos... ...irse a buscar la vida... ...a otras partes... ...muchos... ...del otro lado de la frontera... ...de hacer... ...otro camino... ...que toma la gente... ...que no tiene... ...empleo formal... ...es el de... ...buscarse la vida... ...en la economía informal... ...en el comercio informal... ...conseguir... ...ingresos... ...para mantener a la familia... ...como se puede... ...y el tercer camino... ...que es el más lamentable... ...que toman algunos... ...es el de las conductas antisociales... ...por eso... ...tenemos... ...que... ...resolver el problema... ...de la falta de trabajo... ...en el país... ...vamos... ...con ese dinero... ...también... ...a... ...lograr... ...que tengamos... ...la posibilidad de... ...pagar menos... ...por todo lo que consumimos... ...¿cómo le vamos a hacer ahí? ...vamos a aplicar una política... ...con dos... ...vertientes... ...primero... ...no vamos a permitir... ...que haya monopolios... ...en México... ...se los voy a explicar... ...así sencillo... ...por los monopolios que hay en el país... ...por las prácticas monopólicas que hay... ...los mexicanos tenemos que pagar... ...precios exagerados... ...por todo lo que consumimos... ...por los bienes... ...por los servicios... ...que consumimos... ...si hay... ...competencia... ...y no hay monopolio... ...nos podemos ahorrar hasta... ...el 10%... ...de nuestros ingresos... ...ese es... ...un planteamiento... ...y el otro... ...es que vamos... ...a limpiar... ...de corrupción... ...Pemex... ...la Comisión Federal... ...de Electricidad... ...y esto que nos va a permitir... ...bajar... ...el precio... ...de los energéticos... ...estoy haciendo... ...el compromiso... ...de que vamos a bajar... ...el precio... ...de las gasolinas... ...del diésel... ...del gas... ...y de la luz... ...no quiero que se queden... ...con la idea... ...de que es nada más... ...un anuncio así... ...una... ...ocurrencia... ...lo tengo bien analizado... ...¿por qué... ...puestan tanto... ...los energéticos... ...en México... ...porque... ...hay... ...mucha corrupción... ...en Pemex... ...y en la Comisión Federal... ...de Electricidad... ...aquí me llevaría... ...mucho tiempo... ...explicando... ...cómo se da... ...esa corrupción... ...pero... ...baste decir... ...que el segundo... ...de la Comisión Federal... ...de Electricidad... ...director de Operaciones... ...está... ...profu... ...acusado... ...de recibir... ...sobornos... ...para entregar... ...contratos... ...a empresas... ...extranjeras... ...entregaron... ...sí... ...ahora... ...ahora... ...vamos a hablar de eso... ...ahora... ...ahora... ...sí... ... ...bueno... ...yo sé que ustedes quieren... ...que tratemos estos asuntos... ...de Bautitlán... ...de Bautitlán... ...pero... ...déjenme... ...porque... ...si no... ...cambiamos... ...arriba... ...no se va a cambiar... ...abajo... ...¿no es así? ...sí... ...la corrupción... ...viene... ...de arriba... ...para abajo... ...o es de abajo... ...para arriba... ...que vamos a estar creyendo... ...de que el problema es... ...la mordida... ...sí... ...afecta la mordida... ...pero lo que afecta más... ...son las tarascadas... ...lo que se da... ...arriba... ...les decía yo... ...es corrupción... ...en la Comisión Federal de Electricidad... ...y esto... ...pues ¿qué significa? ...que tienen que pagar... ...ustedes... ...aunque... ...aquí tengan también problemas... ...específicos... ...tienen que pagar más... ...por la luz... ...entonces si resolvemos... ...arriba el problema de la corrupción... ...vamos a poder bajar... ...el precio de la luz... ...lo mismo en el caso de Pemex... ...¿qué ha pasado? ...desde hace... ...treinta años... ...no se construye una nueva refinería... ...en el país... ...nada más tenemos seis... ...refinerías... ...en México... ...porque se vende el petróleo crudo... ...producimos... ...petróleo... ...somos de los 20 países en el mundo... ...que producimos petróleo... ...pero se vende la materia... ...prima... ...y compramos... ...productos derivados... ...del petróleo... ...compramos gasolinas... ...compramos diésel... ...compramos productos petroquímicos... ...cuando aquí se podrían producir... ...las gasolinas... ...saben cuánto estamos comprando... ...de gasolina en el extranjero... ...el 50%... ...de la gasolina que consumimos... ...se compra... ...en el extranjero... ...es... ...una política absurda... ...es como si vendiéramos naranja... ...y compráramos jugo de naranja... ...porque... ...desde hace 30 años... ...no se construye una nueva refinería... ...tenemos seis... ...¿saben cuántas refinerías hay en Estados Unidos? ...145... ...Japón... ...que no tiene petróleo... ...crudo... ...tiene 44 refinerías... ...¿por qué no se construyen las refinerías? ...por el negocio de la compra de la gasolina... ...porque se están comprando 400 mil barriles diarios... ...cerca de 30 mil millones de dólares al año... ...nada más de flete... ...por traer esa gasolina al extranjero... ...tenemos que pagar 3 pesos por litro... ...entonces... ...¿qué es lo que vamos a hacer? ...vamos a construir... ...5 grandes refinerías... ...en el país... ...para dejar de comprar la gasolina en el extranjero... ...les explico esto... ...para que ustedes tengan la idea de... ...cómo es que vamos a bajar el precio... ...no va a ser así... ...de que... ...por necesidad... ...que tenemos de obtener los votos... ...yo voy a venir aquí a decir mentiras... ...nunca... ...voy a decir una mentira... ...nunca voy a engañarles... ...entonces... ...vamos a bajar... ...los precios de los combustibles... ...y van a haber programas sociales... ...no migajas... ...que es distinto... ...y de eso quiero hablar también con ustedes... ...porque eso tiene que ver también... ...con lo que está sucediendo... ...¿qué es lo que han hecho estos sinvergüentes? ...pues empobrecen a la gente... ...y cuando hay elecciones... ...le parten migajas... ...¿no es así? ... ...cuando hay elecciones... ...empieza la repartidera... ...de despensas... ...materiales de construcción... ...ahora en la elección pasada... ...entregaban una tarjeta... ...para hacerle creer a la gente... ...de que iba a tener... ...su tarjeta de crédito... ...mil, dos mil, tres mil pesos... ...para comprarles el voto... ...de manera... ...descarada... ...eso... ...es lo que más les funciona... ...duele... ...aceptarlo... ...pero eso es lo que más... ...les ha funcionado... ...el tráfico con la pobreza de la gente... ...por eso tenemos que orientar mucho a la gente... ...porque si sigue funcionando ese sistema de compra de votos... ...estamos... ...perdidos... ...porque cada vez va a haber más pobreza... ...porque a ellos no les va a convenir nunca... ...que el pueblo... ...salga de la pobreza... ...porque de esa manera van a obtener los votos... ...para seguir en el poder y seguirse robando... ...el dinero del presupuesto... ...aquí hablaban ahora... ...de una... ...presidenta municipal... ...verdad... ...de qué partido... ...compró voto cuando entró o no compró... ...todo aquel... ...que entrega una despensa... ...que entrega material de construcción... ...a cambio del voto... ...es un reverendo sinvergüenza... ...esa es una señal... ...inequívoca... ...de que se está frente a un corrupto... ...eso... ...es una señal... ...porque... ...un dirigente... ...honesto... ...no... ...se atrevería nunca... ...por respeto... ...a los seres humanos... ...por respeto a la dignidad de las personas... ...por respeto a la libertad de las personas... ...porque el voto... ...es la única arma... ...que tiene el pueblo... ...para lograr que las cosas cambien en su beneficio... ...una gente... ...honesta... ...nunca... ...se atrevería... ...a entregar algo... ...a cambio del voto... ...cuando ya... ...hay candidatos... ...de pollos y de patos... ...ya esa es una señal... ...que se está frente... ...a un corrupto... ...y... ...el que... ...el que... ...recibe... ...estas migacas... ...ya debe de saber... ...que está formando parte... ...de la corrupción... ...que... ...ya sabe... ...que después no va a poder ir a decir... ...de que... ...Contitlán... ...está lleno de basura... ...y de que... ...no hay policías... ...y que no hay agua... ...no, no, no... ...ya se tienen que... ...aguantar... ...¿por qué? ...porque participaron en eso... ...yo sé que hay mucha gente que tiene necesidad... ...sí... ...pero también conozco mucha gente con necesidad... ...que pone por encima... ...su dignidad... ...tiene que haber programas sociales... ...como en el Distrito Federal... ...¿para qué? ...eh... ...les voy... ...a... ...mencionar cada uno de estos programas sociales... Ustedes viven aquí cerca del Distrito Federal. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Que los beneficios que tienen los que viven en el Distrito Federal, los tengan los que viven en el Estado de México. Eso es todo. Que haya pensión para adultos mayores. Hay pensión aquí para adultos mayores. Ahora va a haber, les voy a explicar por qué. Se los voy a explicar porque empezamos a denunciar de que no se atendía a los adultos mayores en el país y a regañadientes aceptaron de que hubiese un programa para apoyar a adultos mayores del país de poblaciones de menos de 30 mil habitantes. Y se le llama a ese programa 70 y más. Ya se está aplicando en el medio rural. Desde luego no es como en el Distrito Federal, pero es un avance. Porque son mil pesos cada dos meses a razón de 500 pesos en el Distrito Federal por ley. Es medio salario mínimo, que ahora son 900 pesos mensuales. Y se entreguen en el Distrito Federal a partir de los 68 años. Y ese 70 y más, como su nombre lo indique, es a partir de los 70. Pero ahora hace como 15 días Calderón anunció que ese 70 y más también se va a aplicar en el medio urbano. Es decir, ya va a ver ese programa de 70 y más para el medio urbano. Desde luego se da ahora en esta temporada electoral, pero no le hacen. Lo importante es que den algo. Y ya cuando triunfe nuestro movimiento va a ser distinto. Va a ser como en el Distrito Federal para todos los adultos mayores del país. Y va a haber también pensión para madres solteras. Va a haber pensión por ley para discapacitados. Van a entregarse de manera gratuita los útiles escolares, los uniformes escolares. Van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos. Becas para todos los estudiantes de preparatoria. Pregúntenme ustedes, todos los que estudian preparatoria en escuelas públicas en el Distrito Federal. Tienen una beca mensual, 200 mil estudiantes. Tienen una beca mensual de acuerdo a la calificación que obtienen. Vamos a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos. Va a haber lo que se llama estado de bienestar. Vamos a elevar a rango constitucional los derechos sociales. Vamos a que esto sea distinto a lo que ha venido sucediendo en el país. Y a eso vengo a invitarles a seguir adelante. Aquí, en el caso de Guauticlán, Iscali. Ayer, una persona, creo que se llama Rodrigo. Ustedes dos, ¿por qué no suben? Me entregaron en Nicolás Romero un folder de manera muy insistente. Me dice, léanlo, porque va a ir mañana a Guauticlán, Iscali. Y hay un serio problema. Así como no falta agua, digo, como falta el agua, resulta que también los vasos de agua, lo que tiene que ver con la presa, toda el agua está contaminada. Y ellos están planteando que haya un programa para sanear todo el agua de Guauticlán, Iscali. Y es un proyecto. El lago de Guadalupe, que es parte. No tienen por ahí el proyecto. A ver, expónganlo. Ustedes. ¿Quién lo puede exponer? ¿Ustedes dos? Hola. Bueno, pues actualmente el lago de Guadalupe es el resultado de 20 años de corrupción, en donde las autoridades, en donde las autoridades se han visto beneficiadas, cediendoles las reservas ecológicas a las constructoras, para que de este modo se construyan, se corten árboles, se maten animales que viven ahí. Actualmente en el lago de Guadalupe viven 150 especies de aves, pues de las cuales han estado muriendo poco a poco, debido a la contaminación que hay del agua que recibe del municipio de Guauticlán, Iscali, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza. También. Creo que Guauticlán, Iscali es uno de los municipios que tiene cinco cuerpos de agua. Entonces lo que nosotros proponemos es plantas de tratamiento y colectores marginales para que el drenaje de aguas sucias no llegue al lago de Guadalupe. Después se toman las fotos. Bueno, bueno, vamos a seguir. Bueno, estos son los proyectos que se van a aplicar. Vamos a atender todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, defender nuestros recursos naturales. Puede ser una solución a la falta del agua. Si se resuelve el problema de la contaminación, se puede utilizar esa agua. Pero hay que limpiar primero. Hay que poner orden estos colectores de drenaje. Todo lo que signifique el descontaminar es lo que se va a llevar a la práctica. Quise que ellos lo plantearan porque ni se imaginaban que me dieron el documento, lo leí, me pareció muy interesante. Y hoy le hablé por teléfono y va a estar ahí, sí. Ahí nos vemos. Entonces, qué bien que están estos proyectos. Vamos adelante, amigas, amigos. Tengan confianza. Decía yo que habría que tener confianza por dos cosas. Primero, porque sí se puede. Porque hay presupuesto. Es cosa nada más de manejarlo con honradez y de distribuirlo con justicia. No hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. No hace falta aumentar los impuestos. No hace falta endeudar al país. Si ese dinero, el presupuesto que es de todos, se maneja con honradez y se distribuye con justicia, les aseguro de que podemos mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo en nuestro país. Y yo me voy a convertir en guardián de ese presupuesto, de ese dinero. Dicen algunos que no van a alcanzar, que no es válida mi propuesta. ¿Qué otra opción tenemos? Miren, la economía, como la política, es asunto de todos. Y es en mucho de juicio práctico. Si no le hacemos así, si no se combate la corrupción, y no se ahorra o se reduce el gasto superfluo, el gasto destinado a los privilegios de los altos funcionarios públicos, no habría forma, porque solo quedaría como opción aumentar los impuestos. Imagínense. No. ¿Endeudar al país? Este es el camino. Nada más que los otros candidatos no podrían hacerlo. Porque no tienen libertad. Porque pertenecen a la red de intereses y de complicidades que hay en el país. Yo soy libre. Yo no tengo compromisos con grupos de intereses creados. Yo nada más voy a obedecer a lo que convenga al pueblo. El único amo al que voy a obedecer es el pueblo de México. Por eso se pueden hacer los que. ¡Obrador! 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 Tengamos confianza, si se puede. ¡Obrador! Y también tengan confianza de mi persona. ¡Obrador! Yo no les voy a traicionar. ¡Obrador! No voy a cambiar mi manera de pensar, mi forma de ser. Tengo tres principios que guían mi vida. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Obrador! Si no me quiero despedir, sin pedirles algo. Sencillo. Ayúdennos a convencer a más gente. Porque ya ustedes comprenderán, hay quienes no quieren ningún cambio y van a hacer todo lo posible por volver a robarnos la presidencia. Ya lo hicieron, en el 2006, nos cerraron el paso. ¡Las urnas! Y no les importa destruir al país por mantener este régimen de corrupción y de injusticias y privilegios. Por eso, ayúdennos. No dejemos pasar esta oportunidad. Es muy sencillo. Que cada uno de ustedes nos ayude como protagonista del cambio verdadero. Si es una jefa de familia, un jefe de familia, que entre los familiares se hagan cargo de convencer a cinco. Si no alcanza con los miembros de la familia, con vecinos, amigos. La cosa es que cada uno convenza a cinco. Esa es la tarea. Queremos, para finales de marzo, ya estamos llegando a esa meta, contar con cuatro millones de protagonistas. Para que si cada uno convence a cinco, podamos contar con 20 millones de ciudadanos. Y así, de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, lograr la transformación del país. Les pregunto, ¿nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero? No es mucho esfuerzo. Es en donde viven con los que se relacionan, con los familiares, con los que trabajan. Asegurarse cada uno de cinco. Y con eso, les aseguro que se va a triunfar. Ahora, a diferencia del 2006, ya tenemos más organización. Vamos a tener representantes en todas las casillas electorales. Para cuidar los votos. Entonces, vamos hacia adelante. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, de todo corazón, por estar aquí hoy domingo. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo de Cuauhtitlán, Iscari! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ese es el mensaje de nuestro amigo, el compañero. Siempre atento, siempre dispuesto a trabajar con el pueblo. ¡Andrés Manuel López Obrador! Aquí lo tienen, amigas y amigos de Cuauhtitlán, Iscari. Con ese mensaje de verdad. Un hombre de carne y hueso. El cambio verdadero con el pueblo será posible. El cambio... El cambio de carne y hueso.